Calcula paréntesis más 3, cerramos paréntesis, menos, abrimos paréntesis, menos 6, cerramos paréntesis. Se trata de un ejercicio de sumas y restas combinadas. Lo primero que vamos a hacer es eliminar los paréntesis. Si nos fijamos en el más 3, como se trata de un número entero positivo, lo podemos escribir sin su signo, 3. Si ahora nos fijamos en el signo negativo, lo que nos hace es escribir el opuesto del que viene detrás, es decir, nos cambia el signo. Por tanto, el menos 6 se convierte en más 6. Y ahora, para sumar dos números enteros que tienen el mismo signo, sumamos 3 y 6, 9, y dejamos el signo que tienen. Por lo tanto, o 9, o más 9.